El gran gobernante del siglo XX español es la gran figura política y económica y sus gobiernos, sobre todo los últimos 20 años, los gobiernos aquellos tecnocráticos, han sido los mejores gobiernos que ha tenido España, seguramente en el siglo XX y XXI. Y que esa herencia, en efecto, como muy bien ha señalado don Roberto, que es la gran herencia de Franco, sea tratada y analizada con esa puerilidad, con esa absoluta falta de objetividad y con ese menosprecio por parte de medios económicos de cadenas que se llaman serias, revela la degeneración, la decadencia de España en general y de estos partidos de izquierda que ya no son de izquierda, es un populismo soez que pretende incluso impedir que se analice fría objetivamente la historia de España y la figura de Franco, que es una gran figura española, de primer grado. ¿Me permites un minuto nada más? Muchas gracias.